Desafortunadamente, al amparo de la noche, desconocidos vandalizaron las instalaciones de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, que se ubica en la parte media de la colonia Emiliano Zapata de esta cabecera municipal. José Francisco García, maestro de tercer grado del plantel, señaló que al llegar a la escuela se encontraron con la desagradable sorpresa de que en varias zonas de la institución se encontraron pintas de diferentes tamaños. Dijo que desafortunadamente hace algunos meses volvieron a padecer de lo mismo, donde además robaron tubería de cobre, rompieron ventanas y dañaron algunos muebles. El docente pidió a los vecinos de la zona apoyen cuidando la escuela, ya que mucho han costado a los padres de familia tener en óptimas condiciones este centro educativo. Mire, normalmente tenemos años con el mismo problema. Recurrentemente se nos han estado metiendo a la escuela. Hemos dado parte a las autoridades. Han atendido de momento la situación, pero dada la condición de la escuela, seguimos en las mismas. Creo que en esta ocasión nos estamos dando cuenta que nuevamente han vandalizado la escuela y pues vamos a buscar nuevas acciones que realizar para tratar de solucionar esta problemática. Obviamente esto es un daño pues a un patrimonio, pero en realidad a la colonia, ¿no? Porque pues de aquí han salido muchas cooperaciones, ha habido participación de los padres de familia y pues vuelven a afectar esta cuestión, ¿no? Pues mire, normalmente creo que siempre hemos tenido el apoyo de los padres de familia en este sentido y hemos tratado de que la escuela se mantenga con esta situación de seguridad, pero desgraciadamente la inseguridad cada vez creo que nos está afectando un poquito más y creo que en esta ocasión otra vez volvemos a padecerla. Ahorita fueron pintas, ¿no? En diferentes lugares, pero anterior rompieron ventanas, reservaron tubería de cobre, creo que hasta los baños también nos habían vandalizado. Mire, haciendo una historia, en la escuela normalmente se han brincado las bardas, principalmente a veces exalumnos que se meten principalmente a volar lo que comúnmente conocemos como cocol por las tardes y eso ha provocado que muchas personas o muchos amigos de ellos también se estén metiendo y vandalizan dentro de la escuela. De hecho, hemos encontrado a veces los salones abiertos, han abierto los salones, en años pasados también ha pasado de que se han metido a los salones e incluso han robado algunas cosas de ahí, al maestro de educación física también lo han afectado, tratan de sacar su material, incluso los balones por tratar de sacarlo los ponchan, pero es recurrente siempre el mismo daño. ¿Qué maduraría a los padres de familia? Pues ahora sí que queremos invitar a los padres de familia a que estén al pendiente, pues ahora sí que esta institución forma parte de su colonia y pues la verdad quisiéramos que se mantuviera con una seguridad. Por último dijo que se ha solicitado a las autoridades de seguridad pública a realicen rondines de manera consecutiva por este lugar para que los jóvenes no ingresen a vandalizar la escuela. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.